¿Qué onda coquetreaders? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 5 de Neo Scavenger en esta serie de reinicio. En el episodio pasado, por si no lo han visto y si gustan verlo va a aparecer aquí en la parte superior derecha, en el episodio pasado conseguimos dos rifles, los tengo por aquí guardados en mi base, esos vamos a tratarlos de mantener ahí ocultos, y pues nos han estado atacando bastante aquí en esa zona, supongo yo que es porque estamos cerca de lo que es el club este del Tsum Tsums, ¿ok? Así que bueno, estamos empezando a tener un poquito creo que de frío, así que hay que tratar de ver si nos podemos equipar otra playera por encima. Ah, a ver, vamos a ver si así, ah que no, que no, que no, que no, que no, no es eso, es que ya no tenemos forma de cubrirnos más el frío. Necesitamos, bueno, sí podemos cubrirnos un poquito más el frío, pero sería con, con un poquito de, ¿cómo se llama? Con un poquito de piel de lobo, necesitaremos piel de lobo. De momento, pues por acá tengo algunas cositas que vamos a irlas guardando por acá dentro de la, de la caja para ir ocupando menos espacio aquí. Vamos a ir guardando cosas, tengo pastillas, tengo de todo un poco, así que, ay que ya se movió todo. Esta cosa, voy a tratar de acomodar todo bien, aguantenme tantito, déjenme nada más, reacomodo todo esto. Ahí está, me vamos a acomodar mientras esto por aquí, esto lo colocamos acá y esto vamos a colocarlo acá. Bien, creo que tengo agua limpia, sí, esa es agua limpia, que ahorita de momento no me la voy a beber, lo que sí yo creo que me voy a comer esto, porque esto de acá, porque creo que ya tiene muy poca condición, sí, tiene veintitantos. Esto creo que es agua sucia, así que la vamos a dejar por aquí. Sí, efectivamente es agua sucia, vamos a colocarla de este lado, nada más. En el episodio pasado estuvimos consiguiendo bastante, bastante agua y todo ese show. Ahorita lo que quiero hacer simplemente es irme a explorar un poquito para esta zona del lado derecho, a ver si encontramos algo diferente. Traigo una botellita nada más aquí para ir guardando aquí el agua y vamos a ir avanzando poquito a poco. Aquí hay mucho enemigo, eso sí, hay que recordar porque estamos en una zona bastante complicada, digámoslo de esa forma. Vamos a espiar al señor este, vamos a ver qué está haciendo. Es un extraño, está descalzo, utiliza los puños, heading, no sé qué es lo que está haciendo, pero yo voy a finalizar un turno, voy a ocultar mis huellas y finalizo turno. Vamos a ver si se mueve de ahí. Uh, que ya casi es de noche, yo pensaba que sí iba a ser de día, lol. Pues no, a ver, vamos a darle una vuelta por acá arribita súper rápido, a ver si encontramos algo diferente. Eh, las, las, los, las, estas cosas ya se nos ensucian, van a hacer que quitárnoslas para evitar infecciones. Evitamos infecciones, vamos aquí a esta zona que ya se fue el señor. Mira, aquí tenemos un montonal de piedras que yo creo que me las voy a cargar todas. Me las voy a llevar todas por protección y prevención. Las voy a dejar en mi campamento. Yo creo que algo más o menos así. Estamos cargando algo bastantillo de peso, eh, estamos llevando peso en exceso, así que... Uy, no, que ahí viene el señor este. A ver, es un extraño, no somos visibles para él, eh, y solamente sus condiciones es que está descalzo. Me voy a ocultar. No me ha visto, no me ha visto, ojo, no me ha visto. Eh, me gustaría, creo que trae, creo que trae zapatos, eh, creo que trae zapatos, lo que quiero es quitarle los zapatos, yo creo. Yo creo que es lo que voy a hacer, vamos a colocar esto por aquí. Vamos a colocarnos el lanzapiedras y vamos a colocarle otra piedrita por acá. Y vamos a tratar de esperar un turno, ¿vale? Ya nos está buscando, sabe que estamos aquí cerca. Tomó cobertura, es la parte mala. Pero vamos a tratar de dispararle. Nice, le dimos, le dimos, le dimos, le dimos. Está estuneado, no nos va a atacar nuevamente. Tiene el brazo izquierdo roto. Esa es ventaja para nosotros. Le voy a volver a disparar. Ok, tiene un dolor severo. Vamos a tratar de acercarnos ahora. Ya que tiene dolor severo, podemos intentar atacarlo cuerpo a cuerpo para no gastar tanto lo que serían las piedras. Uy, que me estoy equivocando un poquito. Pérenme tantito, aguántenme que esto se desacomoda. Bien, vamos a ver. Eh, hay que acercarnos, yo creo que con cobertura. Así, poquito a poco. Vamos a ir acercándonos poquito a poco. Nos está buscando. Todavía no somos visibles para él. Todavía no somos visibles. Ah, yo pensaba que ya éramos visibles. Pues no. Ya estamos cerca. Si se fijan, ya lo tenemos a rango de dos. O sea, que ya lo podemos atacar de forma melee. Entonces, vamos a atacarlo. Le dimos. Nice, le dimos, le dimos, le dimos. El extraño está inconsciente. Está tirado, vulnerable, está sangrando. Tiene el brazo izquierdo roto. Está escupiendo sangre, está en shock. Está tomando cobertura y está descalzo. Pues bueno, ya está, efesita este señor. Vamos a esperar a que cargue la partida. Porque justo ahora la tenía que guardar. Vamos a darle aquí. Perfecto. Lo hemos matado. Vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a destruir su cuerpo. Tiene en la mano, tiene en la mano, creo que estas tijeras. Pues están bastante desgastadillas. Pero igual las voy a guardar. Para venderlas después. No nos hizo nada de daño. Esa es la parte chida. Vamos a darle aquí en empty. Me voy a llevar la botella de agua solamente. Acá. Esto tiene 55. Esto. Uh, mira. Tiene una llantita de carrito de supermercado. Pues me la voy a llevar por si acaso. Y creo que nada más. El pantalón no sé qué es lo que tenga. Oh, pues mira. Tenemos ya otra lata. Ya podemos hacernos nuestra primera trampa de ruido. Bien, 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 bien. Creo que vamos bastante bien. Eh, lo único que tenemos malo es que estamos descalzos. Lo único malo. Vamos a ver. Voy a subirme un poquito acá a la montaña. Para ver si se desbloquea algo. No, hay un perro ahí. Hay un perro. Eh, mi personaje está empezando a tener náuseas. Está empezando a tener diarrea. No sé por qué ahora está empezando a tener diarrea. Si se supone que no hemos comido nada raro. No hemos comido nada raro. ¿Por qué estamos empezando a tener diarrea? What the fuck. A ver, me gustaría preguntarles a alguien. Alguien que sepa del juego por ahí. O si han visto. O si saben qué onda. ¿Cómo le curo esto de la diarrea y eso? ¿Con qué pastillas? Tengo bastantes pastillitas. Pero no sé cuáles serían las correctas. Me gustaría saber cuáles podrían ser las correctas. Más que nada. Eso estaría bueno. Se los agradecería mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. A ver, vamos a dejar cosas. Vamos a empezar a dejar cosas. Dejamos esto acá. Dejamos esto acá. Esto por aquí. Creo que es porque hemos estado bebiendo bastante agua. Pero creo yo que en este reinicio he estado bebiendo menos agua que en la pasada. Entonces es lo que no sé. Me gustaría saber con exactitud qué pastillitas me ayudan a controlar esto del agua. Podemos fabricarnos. Bueno, todavía no podemos fabricarnos nada porque no tenemos turno. Vamos a perder un turnito. Y tenemos... A ver. Podemos aprovechar este turno para crearnos una fogata. Así que vamos a crear la fogata. Vamos a tratar de sobrevivir. Espero que no... Espero no morir. Espero no morir. No me gustaría morir, la verdad. No me gustaría morir. Sería bastante triste. Estamos cansados. Y creo que por aquí tenemos agua limpia, ¿no? Esta es agua sucia. Esta es agua limpia, creo. Sí, esta es agua limpia. Así que la voy a beber. Vamos a beberla. Porque estamos teniendo bastante sed. Estamos bastante sedientos por lo mismo de que estamos un poco enfermos. Así que hay que mantenerse o sí a nuestro personaje súper, súper bien hidratado. Súper, súper bien hidratado. Ok, esto creo que no estaba limpio. Pero bueno, ya me lo bebí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto está limpio? Parece que sí. Me voy a beber otro poquito. Y vamos a ver. Voy a dejar acá esto. O igual hasta lo vacío. No sé qué sea esta cosa, pero... En fin. Da igual. Podemos aprovechar el turno que tenemos disponible. Para crear la trampita de ruido. Y evitar que nos molesten. Así que yo creo que es lo que voy a hacer. Vamos a colocar esto. Que esto no tiene durabilidad. Vamos a colocarle, creo que es esto. Y creo que esto. O no, esto no es. Creo que es esto. Quitamos esto. Colocamos esto. Creo que sí es así, ¿no? No, esto tampoco no es. O creo que son estas pequeñas las que necesitamos. Pero... A ver, déjenme ver. Es que no encuentro... Coloquemos esto así. ¿Qué tengo más de durabilidad? Esto, ¿verdad? Esto tiene 73. Puede que lo deje ahí. Vamos a ver. Colocamos esto. Y ahí está. Tenemos a 76. Lo que sería la trampita. Quiero ver si tengo algún otro cristal que tenga más durabilidad. O sabes qué. Vamos a crear uno. Vamos a crear más cristal. Ahí está. ¿Dónde quedó? Creo que es este, ¿no? Condición 4.6. Lol. Muy poca. A ver tú. Quiero ver si puedo fabricarme la trampa con más durabilidad. Porque no quisiera tenerla tan desgastada, esta trampita. Que yo creo que ya la hicimos, ¿eh? Vamos a quitar estas. Quitamos esto. Quitamos esto. Y ahora tenemos la trampa de ruido del 100%. Nice. Bien. Vamos a la base. Y vamos a guardar esto por aquí. Quitamos esto de acá. Esto lo ponemos por acá arriba. Estamos bastante cansados. Estamos empezando a tener un poquito de hambre. Y estamos enfermos. No sé cómo curarme eso, esa enfermedad, vaya. O sea, nuestro vómito y todo eso. No sé cómo curarlo. Pero bueno. Espero no morir. Espero no morir tan pronto. Según yo no he bebido tantas cosas de agua en las zonas. No he bebido tanto como en la pasada. En la pasada sí exageré un poquito más. Pero es increíble que ya estemos enfermos. Estamos vomitando. Estamos teniendo diarrea. Cólera. Estamos teniendo cólera. No sé qué me puedo beber. Tengo medicamentos. Tengo muchos. Pero no sé cuál sea efectivo. Bueno, me voy a beber. Ah, ok. La pastillita blanca. Ah, ok. Creo que sí. Bueno, me imagino que sí. Sí, porque me subió lo que sería donde dice SIC. O sea, la enfermedad. Me aumentó un poquito, eh. Me aumentó un poquito. Subió un poquito. Pues bueno. Lo que voy a hacer es guardar esas pastillitas por si acaso. No quisiera perderlas. Tengo un par. Así que vamos a guardarlas. Acá tengo otras diez. Voy a guardar los objetos. Aquí son extremadamente pequeños. Es un poco complicado ver qué cosa es cada objeto. A ver, tengo esos objetos ahí. Aquí no tenemos nada. Aquí tampoco. Por acá. No, tampoco es que no tienen nada. Según yo tenía más medicamentos, ¿no? ¿Qué les pasó a mis pastillas? What the fuck? Tenía... Mira, aquí tengo otra pastillita blanca. Pero según yo tenía más. No sé qué les pasó. Quizás las traigo en la chamarra. No creo. No, ahí en la chamarra no traigo absolutamente nada. Pues no. No tengo nada. Así que, pues yo creo que lo que vamos a hacer ahorita es simplemente ocultar nuestras huellas. Vamos a finalizar turno. Nos vamos a ocultar y vamos a dormir, ¿ok? Nos ponemos hide y vamos a darle en sleep. No creo que se lleven todas esas cosas. Así que bueno. Vamos a descansar. Ahí está. Vamos poquito a poco descansando. Seguimos estando enfermos. Ojito. Pero ya creo que nos estamos curando, ¿eh? Mira, alerta. Ah, ok. Blint. Estamos algo ciegos. Ok, creo que sí nos estamos curando, ¿eh? Creo que sí. Las pastillitas blancas son para enfermedades. Creo que sí. Creo, creo que sí. Así que vamos bien. Creo que la hemos librado hasta el momento. Y lo que vamos a hacer, yo creo, es... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar aquí las pastillitas en esto. Y vamos a guardar esto acá. Vamos a ir guardando un poquito las cosas. Vamos a ir organizando todo. A ver. Coloquemos esto aquí. Esto vamos a colocarlo... No, 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 no. No quería guardar el saco de dormir. Quería dejarlo acá afuera. Voy a tratar de guardar esas pastillitas. Y lo siguiente que vamos a hacer es perder turno. No tengo turnos ahorita. Vamos a perder un turnito. Creo que sí nos estamos curando, ¿eh? Así que eso es algo bastante bueno. Hay que recordar eso. Las pastillitas blancas nos ayudan a enfermedades. Así que siempre hay que traer cargadas por lo menos una o dos. Máximo. A ver. Quizás se me pueda fabricar de momento lo que sería un poquito más de flechas. Es lo que quiero ver si me alcanza a hacer. Quiero fabricar por lo menos una flechita más. Para tener una buena cantidad de munición del arco. Y no preocuparme tanto en combates. Así que vamos a colocar aquí el papel. Y nos falta colocarle creo que esto. Y creo que nos falta... ¿Qué nos falta? Creo que esto. Sí, nos faltaba eso. Ok, nada más creamos una. No, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Más bien dicho. Está bien, ya tenemos cinco de munición. Perfecto. Ok, de momento. Todo bien, todo bien. Creo que está todo controlado. Finalizamos turno. Ahí hay mucha gente otra vez. Tenemos a otro enemigo. Tiene una chancla, no sé por qué. Lo tenemos a cuatro de distancia. No somos visibles. Está descalzo. Lo que voy a hacer es ocultarme. Me voy a ocultar. Ok, me está buscando. No, se está buscando. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar esto acá. Vamos a dejar la bolsita por aquí. Y... Aquí vamos a darle empty. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a tratar de guardar la bolsa. Esta por aquí. Si me deja. No, pues no me deja. No me deja guardarla por allí. Vamos a mover esto por acá. Vamos a poner esto por aquí. Guardamos la bolsa por acá. Algo tal que así. Y vamos a colocar la trampita de ruido por ahí. Vale. Acá vamos a colocar esto. Que se guarda en la bolsa. Está bien. Y de momento vamos a atacarlo con lo que sería el lanzapiedritas. Ese nunca falla. Vamos a esperar un turno. Vale. Vamos a dispararle. Ok. Le dimos. Nice. Está... Tiene el brazo derecho izquierdo. No, el brazo derecho roto. Está estuneado y está sangrando. Voy a dispararle una última vez. Nice. Le dimos. Tiene un dolor severo. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a atacarlo a Melee. Ok. Vamos a atacarlo a Melee. Vamos a acercarnos un poquito. Ok. Sigue sangrando. Ya lo tenemos. No nos ha visto aún, eh. Ojo. No nos ha visto. Le dimos. Le volvimos a dar. Nice. Vamos a darle otra vez. Y perfecto. Acabamos con su vida. Creo que el cuerpo de él se guarda acá en alguna parte. Sí. Aquí. Aquí se guarda. Vamos a destruirlo. Bien. Cuando ya no hay mucho almacenamiento se guardan las cosas, eh. En otra parte. A ver. No tenía nada, creo. Oh, mira. Sí tenía. Sí tenía. Tenía munición de rifle, creo. Ah, no. Esta es para la escopeta. Esta es para la escopeta. Bueno. Munición de escopeta no está mal. Hicimos algo interesante igual de todos modos. Vamos a volverlo a intentar. A ver si podemos. Oh, bueno. No. Mejor no. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado igual este capítulo número 5. Bueno. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo número 5 de Neo Scavenger. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, pues regálenme un like. Se los agradecería muchísimo. También compartan el video para seguir trayendo mucho más contenido. Y recuerden que si quieren seguir viendo mucho más capítulos de Neo Scavenger y de otros juegos de supervivencia en Android como Grim Soul, Dayer, Grim Project, etc. Pues suscríbanse. Activen la campanita. También si quieren contactarme o algo así, mis redes sociales están en la descripción del video. Así como mi servidor en Discord. De mi parte es todo. Les mando un saludo. Muchísimas gracias por ver. Bye. Chau.